Pagar más de arriendo que de luz es una de las problemáticas que diariamente aqueja a los ciudadanos del puerto petrolero, quienes se ven afectados por los altos costos que pagan en el consumo de este servicio, como lo manifiesta Karen Sánchez, quien señala que son una familia promedio. Nosotros somos cuatro, dos adultos y dos niños, y la verdad nos parece bastante excesivo el cobro de la luz en Barranca Bermeja, sabiendo que es una ciudad en la que de pronto tener un aire no es un lujo, sino una necesidad. Incluso, por ejemplo, yo pago arriendo, incluso estoy pagando más de luz que de arriendo. Por esta y otras razones, Barranca Bermeja escribirá un nuevo capítulo, siendo la capital solar de Colombia, mediante la implementación de paneles solares como una alternativa que busca la transición energética y disminución en el valor del servicio de electricidad. Vamos a hacer del sol nuestro mejor aliado, para dejar de pagar los recibos de luz y alumbrado público más caro del país, para generar ahora nuestra propia energía y generar ingresos a partir de la energía. Vamos a facilitar la instalación de más de 15 mil kits de paneles solares a los hogares barranqueños, para que puedan tener ahorros de hasta 400 mil pesos mensuales. Este mismo ahorro servirá para mejorar la calidad de vida de las personas, y estos recursos se inyectarán directamente a la economía de Barranca Bermeja. Con esta propuesta de Barranca Bermeja, capital solar de Colombia, el candidato a la alcaldía, Jonathan Vázquez, busca convertir a Barranca Bermeja en un foco de innovación, que camina hacia la transición energética, genera empleos y demuestra que el progreso puede ser sostenible. Gracias. Gracias.